Bairro Rodrigo Zamora Valderrama 19 de diciembre, 201.808.544. Ser uno ahora toca el turno de los trabajadores académicos de la UAM implementar acciones de protesta para pedir resolución a la crisis que atraviesa la máxima casa de estudios y que los mantiene ya más de mes y medio sin cobrar sus salarios y prestaciones. Primero fueron los administrativos quienes cumplieron dos días de acciones cerrando primero puntos estratégicos de movilidad en la ciudad de Cuernavaca que mantuvieron colapsada la circulación por más de 12 horas. También este miércoles, el mismo gremio liberó por más de cuatro horas las casetas de peaje de Tlalpán, Puente de Ixtla y Oacalco. Esta situación incluso, ha encendido focos rojos y amenazas de violencia en contra de los trabajadores por parte de los comerciantes del mercado Adolfo López Mateos y Ruteros quienes alegan pérdidas entre el 80 y 90%. Mañana, el megabloqueo de los trabajadores académicos abarcará los siguientes puntos, extreme precauciones. Desde las 7 de la mañana de la mañana bloquearán asterisco Cuernavaca, Glorieta de la Paz, Glorieta de Buenavista, Chipitlán, Boulevard, Cuauhnawac. ¡Gracias!